Este jueves se celebra una cumbre de jefes de Estado de Gobierno aquí en Bruselas que va a ser determinante para saber hacia dónde avanza la Unión Europea. Se va a hablar sobre los presupuestos. Tenemos con nosotros al eurodiputado Luis Garicano, con quien vamos a tratar de analizar las claves desde una perspectiva española. Señor Garicano, el campo español está enfadado, el campo español está preocupado. Y aquí en Bruselas se está proponiendo un recorte de hasta el 14%. ¿Cómo cree que se puede salir de esta situación? Sí, la situación es muy compleja. Estamos hablando de un presupuesto no solo para un año, de un presupuesto a siete años. Y la realidad es que con el agujero que deja el Reino Unido en las cuentas, la presidencia del Consejo, los países proponen recortar la agricultura. Desde el Parlamento, desde Ciudadanos, estamos opuestos a esos recursos y vamos a proponer alternativas para que eso no suceda. Otra política clave para España ha sido la política de cohesión, que ayuda a reducir las desigualdades entre las diferentes regiones. Aquí también se está proponiendo un recorte de cerca del 12%. ¿Cómo puede afectar esto a España? Sí, o sea, hay dos políticas grandes de Europa, que son un tercio cada una del presupuesto, que son la agricultura y efectivamente la cohesión. Como hay un agujero por la sede del Reino Unido, pues se dice, oye, pues las dos políticas estrellas se cortan, pero la realidad es que Europa no ha disminuido las dificultades regionales, lo que debería, y tanto la cohesión como la agricultura, en nuestra opinión, las tenemos que defender. Y tenemos que defenderlas sin subir los impuestos, sin hacer que los países contribuyan más. Creemos que eso se puede hacer. ¿Cómo se puede cuadrar el círculo? Seguir teniendo dinero para no solamente agricultura y cohesión, también para otras políticas. Sí, para las políticas de futuro, porque claro, tenemos, por un lado, queremos hacer nuevas políticas medioambientales y para acabar con la brecha digital y con el retraso europeo. Por otro lado, queremos conservar estas políticas de cohesión agrícolas. Y por otro lado, tenemos menos ingresos. ¿Cómo cuadramos ese círculo, efectivamente? Exactamente. Nuestra visión es que Europa ahora mismo no tiene sus propios recursos. Todos son contribuciones de los Estados miembros, o casi todos son contribuciones de los Estados miembros. Y que lo que hace falta es dotar a Europa de los recursos propios de una manera que no afecte directamente a los ciudadanos. Y hay dos soluciones que las dos nos parecen sensatas. Una tiene que ver con los que contaminan fuera de la Unión Europea y exportan a Europa. Hay que asegurar que ellos también pagan en frontera por los mismos costes medioambientales que pagan las empresas europeas. Eso se llama un ajuste en frontera. Y también las empresas digitales que no pagan impuestos en toda Europa, que tienen unas contribuciones mínimas. Les recuerdo, por ejemplo, que Netflix paga en toda España 3.000 euros de impuestos, de sociedades 3.000 euros. Bueno, eso no puede ser y hay que asegurar que estas empresas pagan sus impuestos a Europa y de ahí podemos resolver este, cuadrar este círculo tan complejo. Pues precisamente ya que ha mencionado el tema, hemos visto cuál es la reacción de Estados Unidos cuando intentamos imponer tasas a sus empresas. ¿Cómo puede hacer Europa frente a esto? Bueno, la realidad es que esto no lo puede hacer un país por separado. Lo intentó hacer Francia, efectivamente Trump apretó a Macron y le obligó a dar un paso atrás. España lo va a intentar, pero tampoco puede y también ha dado el paso atrás. Realmente por eso es por lo que planteamos que esto tiene que ser una política europea. Hay que resolver este problema. No puede ser la desventaja competitiva en la que quieran las empresas españolas que pagan sus impuestos frente a empresas multinacionales que no los pagan. Pero eso hay que resolverlo a escala europea. A escala europea Trump se tendrá que aguantar porque somos una superpotencia igual que ellos. Vamos a ver cómo termina esta batalla también. Este jueves tenemos la batalla de los presupuestos europeos por el momento. Gracias. Muchas gracias.